Hola chicas, bienvenidos una vez más en el día de hoy. Traigo una colaboración con mi hermosa amiguita Flaka Time, se las voy a estar presentando. Nosotras decidimos hacer pues este video acerca de las bases y BB Cream que nosotras utilizamos para nuestro rostro. Lo primero que les quiero decir es que mi tipo de piel es grasosa y todas las bases y BB Cream que les voy a estar mostrando son las que me gustan. Ya que si a mi no me funciona un producto yo rápidamente lo descarto, no lo tengo aquí como que en mi colección simplemente para tener más productos. Y se las voy a enseñar sin ningún orden específico. La primera es esta base de Milani. Ustedes saben que ya yo les tengo la reseña, se las voy a estar dejando en la cajita de información por si gustan pasar y verla. Esta base es excelente. Yo la compré en Walgreen, tiene un costo como de 11 dólares y esta dice que es baser y concealer a la vez. La tonalidad que yo utilizo es la 06 Sun Beige. Como pueden ver aquí está ya gastada. Me encanta. Da una cobertura bastante buena. Dura todo el día y es a prueba de agua. Créanme porque esta base yo la he utilizado ya para ir a las piscinas, ir al parque acuático de Six Flags. Y aún cuando regreso a mi casa todavía tengo esta base puesta. Así que esta es recomendada y es económica y muy buena. Otra que ustedes han visto bastante en mis videos es esta Cover Girl 3 en 1. Es más económica que la de Milani. La puedes estar consiguiendo hasta por 8 dólares en Target. Y esta base lo que me gusta es que te da una buena cobertura, no necesitas utilizar mucha cantidad y te des una piel flawless. Para las que estén interesadas, la tonalidad que yo utilizo es la 857 Golden Tan. L'Oreal infalible. Una base que es wow. Tiene un acabado como si fuera de estas bases de high-end. Es algo que yo no la puedo comparar con ninguna de mis otras bases. Yo creo que esta viene siendo la número 1 en cuanto al acabado y la cobertura. Pero ojo, ojo porque como esta base es bien mate, te marca las líneas de expresión y arruga. Así que tienes que tener un poquito de cuidado. Pero si tú eres como yo que no sufre de eso todavía y tu piel es grasosa, créeme que esta base es una excelente opción. El precio varía. Yo la compro por $12.99 en Ulta, pero también la puedes estar consiguiendo en especiales por ahí. Y pues te saldría más económica. Esta, brutal. Yo la amo. Esta base es la de L'Oreal True Match. Las que estén interesadas, mi tonalidad es la Sun Beige W6. Esta base tiene un costo como de 9 a 10 dólares. Yo la conseguí en Walmart. Me gustó el acabado. Este se ve bien natural. La utilizo como base diaria. Pero ya se me está acabando. No la volvería a comprar porque pues ya tengo otras bases que son más preferidas que esta. Pero es bastante buena. Si buscas un acabado para todos los días, esta base te la recomiendo. Otra base que yo digo OMG. Esta de Kat Von D. Me fascina. No les voy a hablar ni tan siquiera ni darle detalles porque próximamente les voy a traer la reseña para que ustedes vean lo preciosa que queda esta base. Pero si les interesa, la pueden conseguir en Sephora. También en la página de Kat Von D. Es excelente. Esta próxima base, si ustedes ya me siguen, saben que esto me lo estuvo enviando Influencer. Si les interesa, les dejaré el link directo en la cajita de información. Recuerden que ahí pueden obtener productos totalmente gratis. Así que echen un ojito por allí para que tengan un poquito más de información. Acerca nuevamente de la base. Esta base me gusta el acabado. Se siente bien liviana, pero no tiene una buena cobertura. Aparte, lo único que les puedo decir que me encanta es el empaque. La forma de aplicarla es súper fácil, pero algo feo que tiene es el precio. Porque esto que ustedes ven aquí cuesta 46 dólares. Y la última base que les voy a estar mostrando es la nueva base de L'Oreal Infalible Pro Glow. Esta base les tengo la reseña. Así que mejor pendiente a los próximos videitos donde van a poder ver más información de ella. Ahora les voy a hablar acerca de las BB Cream. En este caso no son muchas, ya que yo conseguí una que es la que me ha tenido fascinada y siento que no necesito más ninguna. Les quiero hablar rápidamente acerca de la diferencia de una base a una BB Cream. Las bases tienden a tener buena cobertura y durabilidad. En cambio, las BB Cream son sin cobertura. Simplemente te agregan un poquito de color, pero son excelentes para uso diario. Y por supuesto, las que me siguen saben que esta BB Cream es la número uno. A mí me encanta. Yo la puedo utilizar diariamente y lo que me fascina es que no me ensucia los poros. No siento nada de maquillaje. Es más, la gente se cree que es mi rostro natural. Y esta es muy, muy económica. Se la recomiendo. La pueden conseguir en todas las farmacias, tiendas por departamento. Y solamente tiene un costo de $7. Próxima. Y es la misma marca de Maybelline. Simplemente que esta es la edición de verano. Que es como un color bronceadito. Queda bella, bella, bella. Tiene el mismo costo. Esta la puedo utilizar mezclándola con otras bases y le da un acabado precioso. Y por última, esta BB Cream de Smashbox. La verdad que no les puedo dar como que una opinión definitiva. Ya que estoy pues comenzando a utilizarla. Si me gusta, pero no es algo como que wow. Aparte que el precio es bastante carita. Creo que tiene un costo como de $38 o $40. Así que es mucha la diferencia de precio en cuanto a la de Maybelline y esta. Yo la compré en especial. Por eso decidí tratarla. La estoy utilizando. Me está gustando. Pero creo que no la volvería a comprar. Díganme ustedes. Si esta tiene un costo de $7. Y esta más de $30. Y esta me fascina. ¿Para qué encariñarme con esta? Si con esta queda todo bien. Y sí, chicas. Como pudieron ver. Esta es toda mi colección de bases y BB Cream. Les pude dar un poquito de mi opinión ahí. Para que tengan en cuenta. Por si les interesa alguna. Les quiero dar las gracias a mi amiguita Flaca Time. Por haber colaborado conmigo. Las invito a todas ustedes a que pasen por el canal de ella. Y si les gusta su contenido. Pues les brinden su apoyo. Esto sería todo. Las espero en un próximo videito. Bye.